En una visita relámpago al sur de California, el presidente Barack Obama se reunió hoy con los familiares de las víctimas de la masacre de San Bernardino. Giovanni Rivera Huerta tiene todos los detalles y nos vamos a enlazar con él. Giovanni, buenas noches, cuéntanos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta visita se registra después de dos semanas y media de la masacre en San Bernardino. Una visita que definitivamente dejó mucho de qué hablar. Fue una visita relámpago que no duró más de dos horas. El presidente y la primera dama aprovecharon su viaje de vacaciones a Hawái para hacer una parada en San Bernardino y reunirse en privado con los familiares de las víctimas asesinadas en la matanza del Inland Regional Center. ¿A qué viene? ¿A decirles sorry, lo siento? No. Es muy tarde para esa frase, asegura Miguel López, un habitante de San Bernardino. Para más de un residente de esta comunidad devastada por los ataques terroristas del 2 de diciembre, ese sentimiento es mutuo y dicen que la visita de Obama pudo haber sido antes. Yo digo que es muy tarde que él venga porque ya la gente ya lo están enterando y mucha gente anda contra él porque él no vino cuando comenzó esto en el principio. Este debió de haber estado aquí con las familias más pronto dándoles apoyo, dándoles soporte a todas estas familias que vivieron esta tragedia. También surgieron fuertes críticas ya que el mandatario no se iba a reunir con los socorristas ni con los 22 sobrevivientes de la matanza, pero hubo cambios de planes a último minuto. Tengo entendido que él se va a reunir con los familiares de las víctimas y con los paramédicos. El supervisor del condado de San Bernardino, James Ramos, estuvo con el presidente y defiende su visita. El presidente está mostrando compasión al condado de San Bernardino y eso es siempre bienvenido aquí. Él demuestra su compasión al condado de San Bernardino. El presidente está aquí ahora y eso es lo que vale y le damos nuestra bienvenida. Estamos agradecidos que aquí está y pedimos acción verdadera, no nomás palabras. De aquí el presidente de los Estados Unidos junto a su familia se dirigen al estado de Hawái, donde pasarán las fiestas decembrinas. Desde San Bernardino, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Giovanni por tu información.